El pasado 4 de septiembre se formó la tormenta Daniela en el Mediterráneo. El huracán en su paso por Grecia causó 15 muertes y más de 4.000 desalojos. Su fuerza siguió aumentando y en Libia, aparte de fuertes estragos estructurales, ocasionó más de 2.300 fatalidades y autoridades, destacan que son más de 10.000 las personas desaparecidas. Advertimos que este contenido puede resultar sensible para algunas audiencias, pues en Derna, ciudad porteña al este de Libia, las calles están inundadas de agua y también de cuerpos cubiertos con sábanas. No ha habido una tormenta como esta en la región, ni mucho menos desde que tenemos memoria. Lluvias torrenciales en un área que afecta al menos a entre 1.5 y 1.8 millones de personas. Ha destruido algunos hospitales y ha dejado algunos parcialmente en fusionamiento. Así que el trabajo ahora es conseguir suministros. Lamentablemente, algunos de esos suministros son cosas como bolsas para cadáveres, pero también kits para traumatología. Un trabajo sin pausa se hace en la zona. Esto se realiza en cooperación con el primer ministro del gobierno elegido por el Parlamento, el Comité de Emergencia y Respuesta Rápida y todos los distintos órganos, con el fin de poner todos nuestros esfuerzos día y noche para aliviar los efectos de la catástrofe. Durante la última década, Libia ha enfrentado un caos a cuenta de fuertes divisiones entre gobiernos rivales que lideran el país, lo que complica el manejo de la crisis. El gobierno del Este ha hecho un llamado internacional pidiendo apoyo. Por nuestra parte, como Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también haremos un llamamiento de emergencia muy pronto, tal vez esta misma tarde, para tratar de dar cabida al enorme aumento de las necesidades humanitarias. Se estima que Derna es la ciudad más afectada. Hasta el momento, al menos mil de los decesos corresponden a esa zona. Laura Sepúlveda, Voz de América.